La canciller de la República, Delsis Rodríguez, leyó el comunicado emitido por su despacho en el cual se fija posición sobre las recientes declaraciones del Gobierno Cooperativo de Guyana y califica de inadmisible la posición que asumió el vecino país. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el tenor al cisonante y las afirmaciones falsas emitidas en el comunicado del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana de fecha 7 de junio del corriente, que constituye una provocación y atenta contra la diplomacia bolivariana de paz. Es inadmisible que el nuevo Gobierno de Guyana asuma esta posición con un territorio que está sujeto a controversia, siendo además que ha reconocido expresamente que esta zona marítima está sujeta a la resolución amistosa de la reclamación territorial, tal como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra. De esta ilicitud de origen, Venezuela mantiene su posición de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de 1899 y hace un llamado al Gobierno de Guyana a mantenerse en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra. Venezuela lamenta que una norma administrativa dirigida a organizar mediante la asistencia de las nuevas tecnologías de información labores cotidianas de supervisión y protección marítima dentro del marco de su pleno ejercicio jurisdiccional y constitucional que en nada puede afectar a la República Cooperativa de Guyana sea aprovechada para escandalizar e intentar crear una crisis artificial inventando situaciones irracionales contra un país hermano como Venezuela y utilizando un lenguaje altamente ofensivo. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera sus sentimientos y voluntad de paz al hermano pueblo de Guyana para a través del diálogo político entre pueblos hermanos seguir transitando el camino de la cooperación y la superación del diferendo histórico que tuvo su génesis en acciones fraudulentas de antiguas potencias coloniales contra Venezuela. Esa constatar que la única y sorprendente agresión es que el Gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la ExxonMobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones, que en nada pretende solventar el derecho al desarrollo de Guyana. Es imperativo recordar que fue gracias al Comandante Eterno Hugo Chávez que se implementaron diversos programas de cooperación, solidaridad y hermandad tales como Petro Caribe para la estabilidad y seguridad energética de la región. Esta política que pone en práctica sublimes principios humanistas con el pueblo de Guyana ha sido de gran impacto y éxito para la prosperidad verdadera de nuestro hermano pueblo guyanés y el presidente Nicolás Maduro así le ha dado continuidad. El nuevo Gobierno de la República Cooperativa de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra la Venezuela Bolivariana de Paz, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense, la ExxonMobil, la cual debe ser rectificada en lo inmediato. Esta política de provocación inamistosa será derrotada por la propia fuerza de la realidad que se impone por la política exterior de paz y amistad de Venezuela y por el propio pueblo de Guyana. La Canciller de la República, Delcy Rodríguez, exige una reunión de inmediato con su homólogo de la República Cooperativa de Guyana a fin de tratar estos temas de delimitación territorial. Desde la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para el informativo ETV Fan en las imágenes Teniente Félix Godoy y quien reportó para ustedes Anisabel Jiménez.